Escucho ruidos ¿Qué carajos fue eso? Para la pistola Me quedan muy pocas balas Tengo ya unas cuantas granadas Yo creo que estas me las voy a llevar Creo que estas me las voy a llevar porque Por no sé, por si las moscas Uno nunca sabe Uno nunca sabe, ahí están equipadas en el 3 Donde siempre, excelente Nos dieron una llave por cierto Nos dieron una llave para que pudiéramos avanzar Y si mal no recuerdo, tenemos que volver a la estación del metro Sí, justamente Así tiene que ser Explosivo B Con esto me puedo hacer otras granadas Oh sí, otras granadas Estas me las voy a llevar porque No sabemos, no sabemos hasta qué punto Se nos va a complicar la cosa Bueno, continuamos desde aquí gente Como siempre se los digo No se olviden de dejar su like Si eres nuevo en el canal Y el video te gusta No te olvides de suscribirte también Y activar la campana de las notificaciones Y de esa manera Te enteras absolutamente de todo Lo que vaya sucediendo en el canal También, igual Siempre puedes checar mis redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Los que siempre están apoyando Creo que la llave es para esto Sí Sí, sí La llave es para esto Sí Sí, eso Bien, Jill Eres tremenda Este compa no tiene boca Así que no debería poder morderme ¿Qué digo que no? ¿Qué digo que no? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero? Se le está... ¿Qué te está buscando, loco? ¿Cómo que sea por allá? Si te estoy disparando es para que te muera ¿No? Oh, qué la... ¿Pero? ¿Pero de... ¿Pero qué onda con este chango? ¿No se muere? ¡Ah, jale! No, estoy frito Vámonos, Jill Vámonos, Jill Ok ¿Qué onda con estos? ¿Qué onda con estos? Ese men estaba infectado por Nemesis Bueno, no sé si decir infectado Que me bajaron una de vida Nomás este graciosito que... Que no sé por qué no se murió Es una especie de zombie... Algo distinta Me confié demasiado Que se iba a morir con los disparos Que yo le estaba metiendo Pero no Resultó ser que no No es del tipo que se muere de 3, 4 balazos En la cabeza, al parecer Veo un enano ahí Destruido Ok Un pequeño departamento Todo loco No hay nada que me pueda llevar de aquí No, no, no ¡Ay, joder! Su madre Este... ¡Ay, sí, compa! ¿Cómo me lo reviento? Ya lo he intentado de varias formas Pero... Sigo sin saber ¿Qué onda con ese men? En el pie Y luego ahí En el ojo Probablemente Bueno, no es un ojo Es como un... ¿Se murió? ¿Se murió? Sí, se murió Son muchas balas las que me pide este men Para morirse Demasiadas balas No puedo estar desperdiciando balas De semejante forma Necesito hacer esto un poquito más... Eficiente No, granada No, granada No, espérate Tranquila, tranquila Yo sé que la cosa está crítica Pero... Tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto Vacío Espero Con que no haya alguien Abajo de la cama ¿Qué es esto? A ver Columna del lector Ok, es un periódico Que habla acerca de Toda esta situación Que está ocurriendo Probablemente No sé No tengo ni la menor idea ¿Mis ganzúas? ¿O no? ¿O no? Necesito las ganzúas Y no las tengo aquí Híjole Ese cofre Puede que tuviera algo muy bueno Y por no traer las ganzúas conmigo Ya nunca lo sabré Válgame De momento no Me quiero regresar Así que Y era munición, ¿no? Justo lo que necesito Y resulta que lo que tiene Era munición Necesito hierbas Si no es mucha molestia Alguien que me dé Unas cuantas hierbas Por favor ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué fue eso? ¡Ay, hijo de...! ¡No manches! ¡Una bazooka! ¡Una bazooka! Ya, ya, ya ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Ok, este Creo que presioné El shift demasiadas veces ¡Vámonos! ¿En serio? ¡Correle aquí! ¡Correle aquí! ¡Muévete! ¡Ay, joder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, mujer! ¡Agua! ¿Por qué no se murió ese, compa? ¡No manches! Debió haberle dado a él El misil no le hace nada a los zombies ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¡Corre, corre, correle! ¡No, no, no! ¡Sigue bien! ¡No, sigue bien! ¡Ay, sí me metió un misilazo! ¡No! ¡No me lo dio! ¡No me lo dio! ¡No me dio, no me dio, eh! ¡No sé cómo, pero no me dio! ¡Sigue corriendo! ¡Ay, no lo veo! ¡No, no, no, no! Jill, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Pues yo pensé Eso creía ¡Perdóname por ser un poco optimista! ¡Perdóname! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí en algún lugar? No No lo veo, no lo veo No lo veo Y ya voy a Ya voy a aventarle un granadazo a esto Me voy a equipar el cuchillo Por favor no salgas, Nemesio ¡Oh, gracias! Usar ahorita mismo así ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Jill? Utilizar la curación Oye Pero Sí me curé Pero de todos modos Jill sigue cojeando Esto no es justo ¿Qué onda? Me curé Pero sigue cojeando No, 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 no Me están estafando ¿No? Están tratando de jugar con mis sentimientos Me están Me están tomando el pelo Me están tomando el pelo, ¿no? Dale, bájale Jill ¿Estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón Ve a la estación ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada Confía en mí Ok, entonces pues Voy a la estación Primero Lo primero ¿Dónde estaba la estación Antes de empezar a dar vueltas? Como en el capítulo 2 ¿Dónde carambas estaba la estación? Ok, sí, ya Lo recuerdo Lo recuerdo Ya vi Ya vi dónde está la estación En el mapa Todo bien Creo que puedo ir sin parar A menos Claro que me caiga un chango enfrente No, la cabeza del monito No Camino bloqueado No me digas Que viene la cabeza Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Estoy reciben Y me lo es Indiana Jones Ya no entendí Ya no entendí Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Va a saltar enfrente de ti Probablemente 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 Dale, dale Si entra aquí Si entra aquí Ok, salto Ahí le aventó una granada Pero Pero nada del otro mundo Nada del otro mundo Es una claymore Eh, ¿estás bien? Corre Corre Venga, olvídate de él No, no vas a poder contra él Créeme Oh, bueno Chérete con algo Vamos Salgamos de aquí Oye, ya sé Con la explosión de la pipa Sí, sí No, no, no Estoy siendo optimista otra vez Estoy siendo optimista De nuevo Ya vimos que en este juego De nada sirve ser optimista Así que Está bien Está bien Voy contigo Este Eduardo ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿no? Sí Carlos Sé que no empezamos muy bien Pero Gracias por el rescate Eh Tú me salvaste primero Eres mucho más valiente que yo Gracias Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad Sí Estarás a salvo ¿Qué? Se une Se une Se une ¿Qué hay de ti? Por lo visto No creo que coja el tren ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad Lo acataré con gusto Lo ordenaron quedarse Y no Y no, Carlos Y no, Carlos ¿Ya? ¿Ahí te quedas? Uy, no Pobre men Nos dejaron chambeando Buen trabajo Tu reputación es merecida Entra El tren está a punto de partir Carlos, Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazaniel Vard No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo El tren volverá Adelante, Iros No moriré dejándote en un mundo frío Sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna Nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Vamos Ese men me cae mal O sea, no, Carlos No creerás que un chupatintas como Vard Sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? O hay algo más Es extraño que unos cuantos zombies Pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? Nemesis Y los civiles, adiós ¿Cómo es posible que siga vivo? No, déjalo Vamos, por ahí Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí ¡Nicolai! ¡Hijo de su... ¡No! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! ¡Oh! ¡Alguien denle una cerveza a ese compa! Alguien, por favor, dele un trago a ese men Se rifó Dudo mucho que lo haya matado Pero Perdón, estoy volviendo a ser optimista Perdón, no debí Ha pasado un rato El metro estará ya afuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial No, no, no No, no Vale, mantén la cabeza fría, Romeo Esto es la comisaría de policía ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio Aquí la... Aquí la parte triste es que no hay un hombre blanco entre nosotros Somos un latino y un afroamericano Entonces aquí la pregunta es a quién de los dos nos va a tocar ¿A quién de los dos le toca? ¿Un volado o qué? Aquí veo los cadáveres Este lugar lo reconozco Este es del Resident Evil 2, ¿no? Por aquí andas en el Resident Evil 2 Brad, ¡alto! Te Un zombie No puede ser ¡Tú también! Lo siento Perdón Ah, caray No, men Te dejaste llevar Mierda, cerrada Abre esa puerta Yo me encargo de este Oye, ¿pero le dijo perdón? Ven a por mí Claro, si esta arma tuviera más puntería Sería mucho más fácil No, no tiene Oye, ¿qué onda? ¿Este compa qué? ¡Abierto! ¿Cuánto aguanta? Tarjeta ID Es un policía llamado Brad ¿Qué? ¿Y el otro compa? ¡No manches! ¡No me dejes solo! Bueno Está bien, vete Yo voy a buscar A ver si me encuentro otras cosas Tengo Tengo pistola también Al parecer Tengo una Escucho a alguien Escucho más zombies por ahí Mejor me meto con él Que no vaya a ser la de mal Sí, definitivamente ¿A dónde ha ido el poli? Definitivamente Ni lo sé ni me importa Tenemos trabajo Este lugar lo recomiendo Si la información es correcta Bard estará en la oficina de los Stars Hay que detenerlo Y custodiarlo ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Pues siempre no Aquí en la caja no hay nada Carlos, mira esto ¿Qué? Veo la oficina de los Stars Recuerda Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella Sabe que venimos a por él Así que esta búsqueda y rescate Es más bien Búsqueda y arresto Bien Bueno saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate y averigua Qué ha pasado en la comisaría Te llamo si encuentro algo O sea, al tal Brad lo... ¡Ey! Ten cuidado Sí Al tal Brad lo tenemos que encarcelar ¿No? Es lo que me estás diciendo No hay plantas aquí que me ayuden A hacer esto Pero ¿Qué? ¿Sabes qué? Si hay Hay una partida que guardar Lo voy a guardar de este lado Porque el día de ayer me dio un problema Un video que lo grabé Y no se grabó bien Y ya no lo pude continuar Porque... Porque no se grabó bien Entonces voy a hacer un segundo lugar de guardado Y voy a dejar este como respaldo En dado caso de que esta partida se grabe mal Tendría que volver a grabar Y hacerlo desde acá Digo, espero que no suceda Pero no vaya a ser No vaya a ser la de mala Esto es una puerta rara ¡Déjala! Busquemos a Barr ¡No! 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 ¡Espérate! ¿Cómo que déjala? Si Carlos Si Carlos dijo que es una puerta rara Es porque Porque es una puerta rara Y como todo lo raro en los videojuegos Tenemos que entrar Pero bueno Vamos a entrar por acá Según el mapa tenemos que ir Eh... Hacia acá Y de aquí Pues va a ser una especie de laberinto Tratando de llegar a la oficina de los Stars Eh... Protocolos de seguridad De tarjetas ID Cada miembro del cuerpo Tiene una tarjeta ID asignada Esta tarjeta También se usa para acceder A vuestro arsenal individual ¡Wow! ¡Wow! ¿Esto? No me digas que esto es el arsenal ¡Si no manches! ¿Qué hay aquí? Munición de reflejo de asalto ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Diría yo ¿Qué es eso? ¿Cigarros o balas? Creo que son balas Aquí hay algo también Pero no... No dice nada Ok Entremos por acá ¿Nemesio? ¿Qué era esa cosa? ¿Nemesio? ¿Nemesio? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No sé que sea eso Pero voy a sacar el rifle mejor O la pistola O el rifle No, sí El rifle No, sí Don Zombie ¡Ay, hijo de su madre! ¡Escucho ruidos! ¡Escucho ruidos! Oye, no manches Alguien lo clavó Allá arriba Este compa Están saliendo zombies Distintos Se habrá ido ¡Uy! ¿No? En fin Vamos allá No, no se fue ¡Oh! ¡Qué bien! Lo reventé De un solo plomazo Más zombies así Por favor ¿No puedo salir por aquí? ¿De verdad No puedo salir por aquí? ¡Uy! Puedo creerlo ¿Por qué me hacen esto? Escucho ruidos ¿Qué carajos fue eso? No, no, no ¿Está viva señora? ¿O está no muerta? Ok Esta pistola Se lo revienta de uno ¿Eh? ¿Balos expansivas? ¿Acaso? ¿Balos? ¡Uy! No Solo cuando está así Mira Sí Bueno Cuando está cerrada la mía Bienvenido a la comisaría Pues es más fuerte Que la de Jill Me parece Aquí no se puede Pues solo queda un lugar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, jole! Allá vamos La puerta se cerró detrás de mí Tienes que dar la vuelta, Carlos Pero no pierdas de vista esa puerta Tienes que dar la vuelta ¿Qué es esto? Granada cegadora Esto no me está gustando nada Esto no me está gustando nada ¿Por qué me dieron una granada cegadora? ¿A quién tengo que cegar? No te cierres puerta No te cierres Escucho que alguien está caminando por ahí en el bar Escucho un ruido Me encontré munición Creo que fue a la puerta Me encontré munición, pero... Té, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad Cap Y no sé qué es ¿Algo raro? Entendido Lo veré con las cámaras Ve con cuidado Locker Room Cap ¿Será una contraseña? Puede ser Pero ahí hay algo Se escucha Se escucha ¿Locker Room? ¿No será esta? ¿Locker Room? Tiene un corazoncito también Igual que la otra Se me hace tan sospechoso A ver, esto hay que abrirlo Pero tiene candado Y probablemente se abre con el ID No, 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 no Se abre sin el ID No Ahí está, ahora sí Para matarlo Eso es Por la nuca se muere más rápido Por la nuca Está encerrado ahí algo Ok Y acá hay otro Acá hay otro Y hay otro Oh, 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 oh Muévete, Carlos Muévete Eso es Y no más Y nales a ti, nales Atínales los disparos Car Madre, viene otro policía Policía se supone que vienen para servir Me están sirviendo Pero no me... Y viene otro Venga, levántate Levántate, hombre Listo Le volé el gorro No manches ¿No? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ay, no No puede ser posible esto Ahí está, ahora sí Uf Gasté unas cuantas balas de esta Pero Igual No sé Espero que no me Que no me vaya a arrepentir Más adelante Alguno de estos se va a volver a levantar ¿No? Sí, míralo 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 Hombre, listo Dele Dele Cuarto ¿Habrá algún otro que tenga la necesidad de levantarse? Sí, mira Mira, mira Mira Sabía yo Que alguno de ellos iba a intentarlo Qué bueno que soy de esos que no se confían Qué bueno que soy de esos que no se confían Mejor de disparar a policías A mí también, Carlos A mí también La verdad no, pero Tú dales Medicinas Bien, bien, bien Las medicinas estas Uf Este Bueno Antes de combinarlas voy a ver qué tanto daño me hacen ¿No? Creo que de momento no hay necesidad de combinar Pero la cosa esa sigue sin salir Aquí lo malo es que la cosa esa sigue sin salir West office Oficina Oficina oeste ¿Puedo entrar aquí? A ver qué Algo de valor podría encontrar Mira, munición Aquí Usamos la tarjeta del poli que matamos ¿Y qué rayos es esto? Mira, rifle de asalto Ouch 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 Si, no Aguiui Aguiui Hubiera preferido que me dieran algo de munición Pero igual no está No está nada mal, eh No está nada mal Tranquilo, tranquilo Lo voy a sacar de su sufrimiento En un momento Más de mi chance No se me acerque tanto Porque si no, no puedo Ahí está Se lo dije Se lo prometí Y lo cumplo Porque soy Carlos Más munición Oh, bien Justo lo que necesitaba Esto se está poniendo crítico, eh Esto se está poniendo crítico No dejan de salir desgraciados por todas partes Y esto Oh, no Si dice algo Como medida de seguridad La batería fue sustraída del detonador Antes de la admisión de las pruebas Fue almacenada en el depósito de seguridad Una batería Almacenada en un depósito De seguridad Y... Mira, la munición aquí está Lo que yo pensaba que eran cigarrillos No, no son cigarrillos Nada de zombie, ¿verdad? Nada de zombie, ¿verdad? Híjole Aquí está Necesito una contraseña Para esta caja fuerte Welcome, Leon No manches Le acababan de hacer su fiesta de bienvenida a Leon Y todo valió caca Necesito la clave Necesito la contraseña de esa caja fuerte Para saber qué onda Pues no De momento así a rápido Una búsqueda rápida No me dicen dónde está la... La clave La contraseña de eso Cerrado Cerrado Con la tarjeta No, la tarjeta no sirve Necesito una llave Voy a sacar esto porque... ¿Quién sabe qué carajos me va a estar esperando ahí delante? Esa ventana se ve tan sospechosa Esa méndiga ventana se ve tan sospechosa Ok, aquí hay una habitación ¡Me asustó! Esta cosa Un prechero ahí Un prechero Aquí hay algo Esto podría tener la clave La oficina oeste 1F Combinación de tres cifras para la caja Ignífuga Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La abre Ok ¡Uh! Riñonera Bueno, esta es para Carlos Esta riñonera es para Carlos Así que no pasa nada No pasa nada La hemos conseguido Lo que había ahí me va a servir De momento no es como que me haya visto saturado en el espacio Pero de momento me sirve Ahora sí Podemos subir a las escaleras Por fin Ya con mi riñonera puesta Aunque quien sabe que carajos me va a salir ahí Quien sabe que carajos me va a salir ahí No manches, hasta hay unas pinturas ahí bien raras que son como caballeros de la orden secreta Carlos, la oficina de Stars está más adelante Recibido La oficina de Stars Ah, 2F Ok Cuando dice más adelante se refiere arriba o acá Porque dijo más adelante, no más arriba Baño de hombres ¿A alguien se lo torcieron mientras se estaba zurrando? Hola Hola ¿Será que alguno de ustedes se lo... No, de hecho no Mira, esta es la batería Dispositivo electrónico Ok, me acabo de encontrar un dispositivo Bueno Supongo que tendremos que volar esto Creo que a fuerzas va ahí Nada más que lo tengo que quitar para ponerle la batería cosa Que de momento no tengo Así que habrá que conseguir la... La... La batería antes de todo A ver si la encontramos Oh, cap Cap, cap, cap Creo que aquí sí va el cap, eh A ver, cap, 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 cap Cap Porque decía Locker Room Si no manches Que bueno que me acordé de esa Esto que es una granada cegadora Sigo sin saber a quien tengo que cegar Y espero No tener que averiguarlo Pero obviamente lo voy a averiguar Tarde o temprano De momento lo que me falta es encontrar la... La batería La batería para el dispositivo electrónico No me jodas ¿Por qué está bloqueado? Entonces iba a ser por arriba Vamos a tener que subir un poquito más Subir un poquito más Este oficial de policía se va a levantar Ahorita no Ahorita no Pero tal vez Ok Sí, míralo, míralo, míralo Míralo Qué listo Qué listo Me salió el señor Polly En la nariz ¡Hazle eso! Si le das en la nariz Creo que ahí es donde explota, eh O en la boca, no sé Creo que cuando le das en la boca Es cuando explota Aquí hay otro Aquí hay otro Una llave Una llave azul No manches Creo que es para una de las puertas Esas locas Este men También También Pícalo Pícatelo, Carlos Pícalo, Carlos No, creo que este no, eh Este no vale Este no vale Este compa no vale Ok, hay algo Vuelve a equipar el cuchillito Es esto Munición Excelente, Carlos Excelente Aquí hay otro locker ¿Tendrá la misma contraseña que la anterior? No, es otra contraseña Válgame ¿Cuál será la contraseña de este? Bueno, me acabo de encontrar una llave Y eso ya es un avance Eh, la llave Debe ser para ¿Para qué será? La llave puede ser para la puerta esa que tiene Que tiene el candado, ¿no? Sí, sí, sí Es muy probable que sea para esa puerta Pero sigo sin saber qué onda con la otra contraseña Voy a tratar de averiguar Atentos que de camino me puede salir algo, eh Luego cuando vas y recoges algún objeto ¿Qué rayos es eso? ¿Qué carajos es eso? No tengo explosivos Tengo la cegadora Pero esa cosa no tiene ojos No sé si le sirviera de algo ¿Lo mató? Tiene un cerebro expuesto Supongo que esa será su... Su debilidad, ¿no? Dime que sí Dime que sí Esa es tu debilidad, cosa No, no, Carlos Que no te trague No manches, Carlos Que no te trague, Carlos Venga Dale en el cerebro, Carlos En el cerebro, Carlos Dale en el cerebro, Carlos Te está cacheteando, Carlos No manches Eso Otro, otro, otro más Otro más ahí Buenas noches Cúrate, Carlos Cúrate, Carlitos No se muere tan fácil, eh No se muere tan fácil Pero es darle en el cerebro A lo que yo vi Si le vas en el cerebro Sea tonta Entonces Eh Voy a tener que Darle tantos disparos En el cerebro Como pueda Se los dije Yo se los dije Que de repente Aparecen cosas ahí Ya una vez que Que encuentras Algún objeto clave Empiezan a aparecer Porquerías Aquí no hay nada ¿O sí? ¿Qué es esto? ¡Oh! Taquilla 3 P3 DCM ¡Oh, mira! Aquí está la contraseña Del otro ¡Uy! Tranquilo, Diego Tranquilo Tranquilo Eso Así Duérmase Duérmase Este ¿Aquí qué hacemos? ¿Habrá otro? ¿Tienes un amigo? ¡Ay! Un monito Mira ¡Ándale! Me acabo de encontrar otro No sé si completaré todos Seguramente ya se me habrán pasado algunos ¿Cuántos? ¿Qué? Hay una granada aquí Pero ¿Qué? ¿Cómo lo abro? Enter Locker Number ¡Ah! Tengo que ingresar el número del locker Que quiero abrir En el 104 está la batería Eh 104 Enter ¿Abierto? Se abre Ese ya está abierto Puedo agarrar la batería Se supone Eh, ah Sí, ya Ya vi cómo es esto 106 Abierto Eso es Y 109 Abierto Dos lockers Abierto Sí se pueden abrir dos a la vez ¿No? Sí Digo, para no estar yendo y viniendo Así mejor le hacemos Y de esto sacamos una granada Que también me va a servir Muchísimo Sobre todo con las porquerías aquellas Y de este lado me parece que no había nada ¡Uy! ¡Méndigo! ¿Por qué te levantaste? ¡Muerte! Ok Ya Se puede levantar dos veces Pero tres ya no Tres ya no te levantas, ¿verdad? Debí habermelo acuchillado Cuando estaba tirado en el suelo Debí habermelo acuchillado A ver si con eso se estaba feliz Todo bien Hay rasguños aquí en las paredes Que son rasguños de esta cosa Seguramente Rasguños de esa tontería Esa ventana me da mala espina Ya se los di ¡Uy! Ok Ok ¡No te levantes, man! Ya déjame levantarte, por Dios Ok Parece que ya no se va a levantar Pero me asusta más quién lo tiró Oh, sigue vivo Seguía Seguía, seguía Ese cuchillazo sí lo Sí lo terminó de atarantar Ahora, vamos a subir Creo que no tengo ni la menor idea de quién lo aventó ¡Oh! Se dejó caer igual Sí, creo que era Sí, más bien Este era el policía que estaba aquí Que según nosotros estaba muerto Estaba muerto de a de veras Pero parece que siempre no Ah, caray Se me olvidó cuál era la contraseña de este M Aquí está ¿Abierto? Bien Algo bueno, por favor Munición Siempre la munición es algo bueno Siempre me va a encantar que me den munición en este juego Carlos, este terminal no vale para nada Voy hacia ti Recibido No, no vengas, compa No vengas No vengas Te lo digo en serio Combínalo Ahí está Combinado Lo ponemos Ponemos el detonador Y... Aceptar Y listo Ha cubierto Buena, Carlos Buena Espérate que viene un poli Y otro poli Otro poli Y otro poli Y otro Nada más reviéntatelos a todos Los que puedas Ya con eso Los que puedas, Carlos No le hace Mira, mira, mira Vas a tirar, eh Te encargo ¿Qué onda con estos compas? ¿Sabes qué? ¿Quién me está? Oh, no puedo hacerme para atrás ¡No, no, no! ¡No puedo hacerme para atrás! ¡Maldición! ¡Me está puesto! ¡Me está puesto! ¡Muérate! Uno a uno ¡Cojan número! ¡Oh, oh! ¡Uh! No, no, no Me están estafando aquí ¡Me están! ¡Oh, mendigo! ¡Mendigo! ¡Corre, corre, corre, Carlos! ¡Corre, Carlitos! ¡Oh, manches! ¡Cúrate! Este Quépate la granada Y aviéntala aquí Eso Ahí Y vete ¡Uf! Creo que sí lo maté Bien, Carlos Buena esa, Carlos Buena esa, Carlos ¿Quién? No, señora No, no, no ¡No lo haga, señora! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Mendigo, Carlos! ¿Qué tú no sabes esquivar o qué? ¿Cuál es estos mendigos? ¡Zombies! ¡Los voy a matar nada más por deporte! Porque no me sirven para nada más Muérete, muérete Venga Venga, hombre, perdón ¡Uf! ¡Qué bueno que pensé rápido y saqué la granada, eh! ¿Estás muerto, mendiga? ¡Dale! Ahora sí, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de hacer una tonta? ¿Qué saqué? Me equivoqué de arma y saqué otra Saqué la granada Acabo de desperdiciar una granada cegadora Ese compa, ve ahí Ni siquiera es policía No sé qué está haciendo aquí Era el de las pizzas, ¿no? Ese compa solamente era el de las pizzas y ya ¡Híjole! El de las pizzas se levantó otra vez ¿Pero qué le sucede? La cosa es que está temblando y me asusta No voy a hacer que también sea de los que reviven Parece que ya son todos ¡Uf! Mira, esta munición se me había pasado Estos lockers no los abrí Tenemos aquí medicina ¡Qué bien! ¡Qué bueno que me regrese! ¡Qué bueno que me regrese! Y Estos compas Sí están bien muertos, ¿no? Sí, estos sí están bien muertos ¡No manches! ¡No manches! Voy a echar una hierba de estas Así nada más Nada más una hierba ¡Uf! ¡Qué crítico me pusieron esto, eh! Me la quisieron complicar demasiado Pero creo que acabo de llegar a donde se supone que debo llegar ¿Sí? Es aquí Doctor Bard Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Escucha, envía a los Stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella están matando a los investigadores Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo a la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor Ok Tú hazlo, tú hazlo Me, 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 me Necesitaré tiempo Me agrada el hecho de que Me agrada el hecho de que haya pasado tanto tiempo Y los dos seguimos vivos Los dos seguimos vivos y eso se agradece No creí que fuéramos a sobrevivir los dos Tanto tiempo Pero parece ser que sí Y eso me agrada Otra granada cegadora Aquí tenemos Más municiones Y demás cosas Pero bueno gente Yo creo que por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like Si te gustó el video Y no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y que deje Y que actives la campana de las notificaciones Para que así te enteres de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y pues nada Échale un vistazo a los videos Que te están apareciendo Aquí en la pantalla Estoy seguro de que te pueden gustar También te puedes meter al canal Y echar un vistazo a lo que subimos Lo que hemos subido Tenemos más de 1600 videos Que puedes dar una vuelta por ellos A ver si te gustan Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!